Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 20 de Marzo Las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de estos se ha amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Eclesiastes, capítulo 12, versículos del 11 al 12 Me gustaría ser papa durante 24 horas, lo suficiente como para emitir una bula papal que dijera Por la presente, prohíbo toda basura religiosa publicada en el último año y decreto que ha de ser destruida. Apenas nos libramos de toda esa basura, distribuiría algunos de los grandes clásicos cristianos y diría Ahora, sí, este es un buen comienzo. No estoy seguro de que eso sea lo que esperan los jóvenes en la actualidad. Eso se debe a quienes siguen aquello que se les enseñó. Por alguna razón, la generación que les precede piensa que los jóvenes necesitan que la religión sea más boba, lo cual no creo que sea así. Así, pienso que los jóvenes de hoy tienen hambre por lo real, de modo que cuando les damos lo artificial, no les hacemos ningún favor. Como ancianos de la iglesia, nuestra responsabilidad es darle a esos jóvenes las cosas buenas del Señor para que puedan sentir hambre por aquello que les fortalezca en Él. Cada tanto me deleito al oír que algún joven rompe filas y descubre por sí mismo alguna de las grandes delicias de los clásicos cristianos. Cuánto, amado Salvador, cuánto se demorará el brillante día. Vuelen ruedas del tiempo y traigan el día prometido. Isaac Watts Oremos Te doy gracias, oh Padre, por las delicias espirituales que hacen que sienta hambre de Ti. Hoy hay muchas cosas que no son dignas de Ti. Haz que alimente mi corazón con las delicias de Tu gracia. Amén. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.